Jorge Prina esgrima criolla un video donde vamos a documentar la esgrima criolla la esgrima criolla no tiene muchas fuentes podríamos decir, bueno, si las tiene, acá están las fuentes vamos a hacerlo mediante imágenes grabadas y fotografías y de ahí nos adentraremos un poquito más en otros datos bueno, comencemos lo primero que vemos es una acuarela esta acuarela data de 1784 a 1806 es una acuarela de la época virreinal esta pertenece a una colección que se llama Un viajero virreinar, acuarelas inéditas de Río de la Plata pertenece a la editorial de Hilario Artes, Letras y Oficios siempre suelen subir material muy interesante subastan pero muy muy interesante esta acuarela es una colección, hay varias que muestran oficios del velero de lo que vestía ya vemos cómo retrata el gaucho con un cuchillo que aparentemente es un alfajor es un cuchillo curvo y está bien agarrado como un alfajor ya hay, es un documento que me parece importantísimo pantalón, un calzón, cribado y descalzos tipo andaluz diríamos la camisa no tiene cuello fíjense los colores vivos, ponchos se le ve los flecos al poncho y un detalle dos gauchos viniendo está titulado viniendo era la forma en que se hacía antes al vistear al jugar con el cuchillo o con el palito se están retratando esto ya en esa época calculemosle un 1800 es que ya en esa época es algo común como hoy en día es común jugar al fútbol ya ahí se está mostrando como algo una tradición común nosotros acá no retratamos un delito retratamos acciones de la vida diaria y acá es lo que están haciendo alfajor el tirador con el cuero tirado hacia atrás me parece una imagen impresionante un valor gigantesco el panuelo como lo lleva el serenero el pelo con una coleta me parece de lo más interesante y el detalle repito, el alfajor es un detalle que está pocas veces documentado acá lo tenemos claramente documentado bueno continuemos con la siguiente imagen la siguiente imagen es un grabado del año 1806 pasa en una pulpería la pulpería era donde se juntaba la gente a pasar el rato tomaban también eran almacenes de ramos generales esta es una pulpería de campaña porque tiene la reja no se permitía ingresar al interior entonces la gente se quedaba al lado de afuera había un pequeño alero y jugaban a la taba acá vemos los gauchos vistiando un cuchillo podría ser un alfajor pues se ve curvo el otro es uno recto tienen el poncho en el brazo no se los ve en la animosidad de 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 peligro sino se los ve como jugando en un algo común se ve a otros dos jugando las cartas otros recitando tocando la guitarra es la vida diaria en la campaña esto era lo que se hacía no estamos viendo algo una práctica de pelea estamos viendo una práctica diaria algo que hacían para para divertirse y algo que estaba en su idiosincrasia 1806 invasiones inglesas recordemos ese esa época es en ese momento en que está esta imagen bueno otro dato para esa imagen es anónima la acuarela anterior también es anónima no tienen no sabemos quién quien la realizó lo que sí podemos decir es que desde 1788 a 1812 es cuando este tipo de pulpería están en uso porque es cuando por una cédula virreinal se legaliza el uso de la reja que se atendía a la gente afuera a partir de 1812 la gente puede ingresar a la pulpería bueno miren también cómo llevaba el chiripá que no está hecho en chiripá está hecho como tipo una falda india el otro tenía un calzón aparentemente el tirador con el cuero tirado un poquito hacia atrás chaleco sombreros calzón cribado y en patas el gaucho era pobre siempre lo fue bueno continuamos con otra en este caso voy a hacer una fotografía esta es de la estancia San Juan 1881 un dato después de la guerra de Crimea es cuando se empieza a exportar para Argentina se empiezan a entregar las bombachas de campo la bombacha era el pantalón que se usó el turco en la guerra de Crimea y ahí se empieza a hacer el uso de la bombacha de campo hasta entonces la gente de campo que usaba el gaucho usaba chiripá entonces vamos a ver fotos que se combina el chiripá con la bombacha de campo eso el auge habrá sido aproximadamente desde 1870 en adelante acá vemos dos gauchos pisteando fíjense los cuchillos esta es una foto posada aparentemente tienen el chiripá camisas panuelos sombreros los ponchos enrollados una foto que es bastante linda documenta como como era la vestimenta ahora trasladémonos a la siguiente imagen 1880 en esta foto lo que vemos es todos con vestimenta de pantalón no vemos ningún chiripá alguno con botas fíjense el cuchillo con guarda en la mano no perdón el cuchillo no tiene una guarda en la mano es una daga el otro cuchillo no lo tiene está haciéndolo con un rebenque agarrado y amenazando con el talero a mí en lo personal me da impresión que algunos son inmigrantes y por el año puede ser esta foto es un registro de la ciudad de ranchos cerca de mi ciudad La Plata entonces en mi opinión son inmigrantes como había dicho antes porque el único que veo bien bien ataviado a forma gaucho es el que lleva el cuchillo que tiene un tirador con monedas y la vaina del facón cruzada atrás según un bra caballo en la entrada de aparentemente un establecimiento rural se ve a lo lejos un alambrado de los primeros interesante foto ahora sigamos con con esta en la que vemos a una dramatización de Juan Moreira esta dramatización está hecha por Pepe Podestá el circo criollo esta foto está tomada en Chivilcoy en 1886 es Pepe Podestá quien creó el circo criollo y bueno retrató la vida de Juan Moreira hacia una obra y ya se ve cómo está la esgrima criolla duelo criollo visteo impregnado ya en la cultura rioplatense lo vemos ahí es el momento final cuando lo atrapa Chirino y él corta sus dedos en el enfrentamiento continuemos con la siguiente imagen Buenos Aires 1888 en esta foto vemos también en la pose dos gauchos amenazándose con un cuchillo a mí me da la impresión que esto es una foto obviamente es una foto que en ese momento sacaron una foto llamaban al fotógrafo salía dinero que el fotógrafo salga una foto en tu casa y llevaba todos los elementos armaban la foto para para que salga muy hermosa bueno esta foto aparentemente es para mí el hombre alto se le ve unas muy lindas botas se le ve la ropa buena es una foto que la verdad que se saque fotos y esta es una foto que sobrevivió al tiempo está retratando como que si estuvieran peleando un duelo criollo que lo mismo vuelvo a lo mismo como se cuidan los detalles miren el poncho ese que poncho lindo con flecos lindas guardas los dos se están mirando fijamente una foto muy linda eh buenos aires 1888 es una tradicional foto de la esgrima criolla es justamente la que figura en wikipedia esta data del año 1890 fue sacada por Frank Carpenter y esta imagen pertenece a la división de impresiones y fotografías de la biblioteca del congreso de los estados unidos retrata el inicio de un duelo criollo facón contra daga poncho fíjense tienen chiripada nuevamente esta es una foto totalmente rural una persona que está auspiciando el juez y no tenemos por qué no dudar de la veracidad de la foto hay fotos que a uno cual es el único detalle que uno podría dudar y los dos perros que están abajo ahí sentaditos tranquilos pero tal vez se correrían fíjense camisas chaleco panuelo estos son paisanos en serio miren lo curtido que son de la cara bueno la siguiente foto es una foto que está Julián Andrade Julián Andrade es el amigo de Juan Moreira Julián Andrade cuando termina sus peripecias con Juan Moreira va a la ciudad azul en la ciudad azul conoce a Don Rosa Ávila Don Rosa Ávila era un martillero de la zona azul y bueno él organizaba remates de hacienda y fiestas de estancia se llamaba no recuerdo muy bien cómo era el espectáculo pero lo que recreaba eran los duelos criollos para eso mismo lo tenía Julián Andrade que hacía como un duelo visteaban visteaban para el público a la gente le gustaba y atraía a mucha gente de eso estuvo trabajando un tiempo Julián Andrade haciendo duelos el hombre viejo es Julián y el hombre medio regordete es Don Rosa Ávila un hombre a pesar del nombre era un hombre de antes bueno es una foto bastante pintoresca y bueno esta foto se sacó a fines del siglo XIX es pintoresco porque muy poca gente sabe que ese era Julián Andrade él luego de eso terminó sus días en Tandil donde en Tandil pueden ir a visitar están los trabucos de él en el museo que son los mismos que usó Juan Moreira un hombre que sabía vistear porque lo que decían era que él al tener esa habilidad valía la pena verlo vistear aquí tenemos una fotografía de Samuel Paul Rimate era un hombre suizo puso su despacho de fotografía en el microcentro en la antigua ciudad de Buenos Aires y realizaba retratos y fotografías en esta fotografía vemos como el uso de la bombacha vemos un rancho de adobe el poncho panuelo estos sí eran dos paisanos se ve pobres seguramente me registraron esta imagen a pedido de Rimate 1895 bueno y más o menos por el mismo año no éramos estaba Argentina pero esto era la nación gaucha la nación gaucha también incluye a Río Grande do Sul donde podemos ver dos farrapos brasileros visteando nos damos cuenta por sus vestimentas es una foto bastante linda fíjense que tenemos la continuación de la imagen la que vemos a nuestro protagonista gaucho que está visteando posando fíjense todos los detalles tiene las boleadoras con el típico nudo de boleadoras bota de potro tiene un tirador sin rastra atado el facón adelante lo tienen más que nada por la pose panuelo para cubrirse la piel cortida poncho bien enrollado en el brazo es un hombre que aparentemente se había vestido por la manera en que también agarra el cuchillo que ya tiene la muñeca acomodada al cabo lo mejor para el que sabe agarrar un cuchillo lo hace bien ese hombre tiene bien nacido el cuchillo y sin dudas es de Rio Grande do Sul a continuación una escena de 1890 en los campos de Buenos Aires esta foto pertenece a la biblioteca nacional de Francia muchas imágenes viajaron a diferentes países como nosotros era la época de la Argentina entonces muchos retratos se hacían iban a parar a bibliotecas oficinas gubernamentales como retratando la época de un país que era el primer mundista en esa época bueno en esta imagen vemos fíjense el calzado en otra foto se los voy a mostrar nuevamente el calzado que tiene es bastante singular no eso no pude yo cuando la vi la primera foto hace bastante tiempo dije este es un señor que se vistió para la foto por el zapato y tiene una especie de chiripa puesto después se repiten otras fotos vestimentas similares no pude recabar muchos datos yo fui al museo del traje no muchos datos no recabé más de lo que yo tenía pero bueno ese calzado es algo raro en mi opinión habría que ver que hay gente que sabe más del tema yo sé de pelear con cuchillos bueno lo vemos ahí usando ambos rebenque y cuchillo y fíjense el hombre que está mirando el tamaño del facón que tiene un facón bastante largo cruzado en la espalda gente de campo nos vemos a otra persona con auspicia de juez ahí un poquito más de retrasada con un traje una foto bastante linda para ver miren como el que lleva una especie de un traje con un chiripá la vestimenta rara no lo pude sacar y el otro tiene una boina ya se empieza a visualizar un uso de boina bueno continuemos con la otra foto un duelo criollo en el litoral argentino aproximadamente esta foto es del 1900 en esta foto vemos que tiene poncho rebenque y facón contra un otro que tiene un jaronero una daga con un poncho ahí podemos ver las botas potro auténtica botas potro chiripá bien puesto boleadora colocada la usanza para sacarla rápido panuelo vemos el tirador con bastantes monedas miren que lindo poncho la guarda pampa que tiene una foto muy linda esa es la vestimenta que uno dice la tradicional del gaucho y del año 1900 lo repito muy linda foto para analizar si de nuevo el facón fíjense tiene grip criollo el que tiene el facón el que está vestido de negro una linda foto y como siempre dijimos el revén que se usaba mucho en la pelea bueno esta es otra foto un duelo criollo en Santiago del Estero esto es aproximadamente en el 1900 lo vemos también ahí una bombacha un poquito más amplia blanca arremangado el otro tiene una camiseta una boina pantalón no aparentemente es una visita a una estancia a un establecimiento y un fotógrafo sacó la foto se está estirando haciendo una cuarta casi muy probable que ese sea el de la bombacha blanca sea el dueño de la hacienda porque está haciendo una pose que asemeja muchas de Grimm un fondo sería y la gente de esa clase social todo sabía manejar el sable era algo que se aprendía siempre ahora vamos a ver unas fotos una serie de fotografías que son cuando ya vimos primero viniendo después de lo criollo y ahora vamos a ver la esgrima criolla que es toda la misma práctica pero va variando el nombre poco a poco ahora se llama esgrima criolla porque esta es una serie de fotografías realizadas por Horacio Quiroga en 1906 para la revista caras y caretas él hacía una especie de hacía una una nota con fotos semanalmente iba a escribir un libro que iba a llamar esgrima criolla el libro nunca vio la luz pero sí la sesión de fotos y él lo que presentaba bueno acá lo vemos mostrando la esgrima criolla sería como la esgrima de gaucho en ese momento piensen que había dos clases sociales la clase social alta y la clase social baja la clase social baja peleaba cuchillo y se divertía visteando y el duelo la satisfacción se daba por medio de una pelea de cuchillo en cambio la clase alta lo hacía sable o pistola ¿qué pasó? era la época del tango 2x4 la época del malevo el tango se estaba poniendo de moda la clase alta se quería acercar a la clase baja bueno él que hizo una simbiosis entre la esgrima clásica como arreglada en los duelos y la esgrima que se veía en los bares en la campiña en los perimundines y la fusión y diríamos que es como una especie de esgrima maleva donde da el nacimiento de la esgrima maleva y a mí me da la impresión que sí o sea acá es un reconocimiento por la clase alta de esta esgrima donde la vemos fíjense parece una pelea de dos guapos que tiene el facón bueno en esta foto no se puede visualizar quién es Horacio Quiroga lo que sí les voy a contar un detalle él semanalmente iba a hacer una práctica de esgrima con su amigo Leopoldo de Lugones tienen el uso del poncho hacen paradas fondos quites se ven las fotos un documento totalmente impresionante acá vemos una imagen que es bastante conocida es anónima anónima es porque yo no pude encontrar quien lo hizo es dicha nobleza obligada data del año 1913 salió en una revista se llama un duelo entre gauchos es una imagen que está circulando hace mucho tiempo por internet muy linda imagen fíjense un detalle fíjense el calzado que yo les había dicho tiene como mocasines ¿no? él tiene el chiripá bien alargado poncho y tiradores de los tiradores lindos que se ven ahora con bolsillitos una imagen muy linda boleadoras eso es un un cuadro está la verdad una imagen de lo más linda y clonada varias veces en otras imágenes porque a veces uno ve esto seguramente es es de alguna pelea real que alguien retrató y después por los movimientos de muñeca que se ve es un movimiento que un corte que se hace el cuchillo del otro ya saliendo debajo del poncho son movimientos que existen en la grima criolla yo les había contado que muchas veces que el visteo es algo que se hacía de chicos los chicos lo hacíamos con los palitos destinados a jugar a marcarnos y a ver quién hacía quién marcaba primero al oponente y se entrenaban técnicas y uno aprendía era el sparring bueno acá 1920 archivo histórico nacional argentino son niños vistiando fíjense como ya hay documentos en los que vemos a los chiquitos vistiando y bueno todavía la argentina era muy grande ya después del 30 empieza a haber cambios mundiales y bueno no va a ser lo mismo la siguiente foto fue adquirida en el exterior esta me la manda un seguidor de Europa que él la había comprado una colección de fotografías y entre ellas estaba esta sobre la grima criolla aproximadamente yo le calculo el año 1910 o anterior en esta foto lo que vemos es una vestimenta bastante particular parecen dos señores los cuchillos bastante criollos es una foto también parece armada porque no aparentan ser uno sí puede ser trabajador rural el otro mucho no una foto bastante pintoresca bastante pintoresca lindos cuchillos justamente el poncho nuevamente usado a modo de defensa se ve un alambrado a lo lejos con el ganado ya nos damos cuenta que estuvo tomada en la campiña y es para deducir la foto botas una foto para analizar a continuación vemos una foto que pertenece a una serie de postales que se llamaba costumbres campestres esta data de 1928 esta foto es muy linda tiene muy buena calidad vemos un grupo de gauchos entre ellos dos que están preparándose para pelear a cuchillo se ve el chiripaz se ve panza burro que es el sombrero típico del gaucho se deshacía con el cuero se ve que tienen poncho tiradores están los compañeros mirando el visteo seguramente muchas de estas fotografías son visteos amistosos que hicieron una primera sangre es algo cuando uno se hace un tajito que no es nada pero es es bastante divertido y simpático adrenalina eso lo hacía el gaucho muchas de estas fotos pertenecen a eso no es que posan nada más sacan la foto y después dejan el cuchillo en la mesa no jugaban y cuando viene el mejor momento el fotógrafo decía a ver quédense quietos foto esta foto es esas fotos lindas para analizar me pareció que tenía que estar esta esta es una grima de bastón Bonafont esta foto data de 1930 acá vemos a Arturo y a Roque en el libro nuevos modos de defenderse con un bastón Roque es el que está tirando el bastonazo con un golpe de toma invertida Arturo Bonafont le enseñó al dandy a enfrentarse con un bastón que era su bastón de caballero al malevo y los piringundines él le enseñaba en Jeva la grima de bastón es una grima única en el mundo diferente efectiva original contundente le enseñaba en Jeva tenía su amigo Jorge Newbery y del casé lo motivaron a eso y bueno él le enseñaba y sacó el libro ese el que hablé esa referencia no es modo de defenderse con un bastón no mostraba la grima de bastón hoy en día yo la sigo practicando de línea original es algo espectacular espectacular y esta foto me parece que no siendo esgrima criolla pero si es la esgrima que se enfrentó con el malevo la esgrima de bastón acá vemos una fotografía también de la revista caras y caretas en el que visitó la estancia Aselaín en Tandil esto data del año 1939 y acá vemos que están haciendo una canchada ¿qué es la canchada? es se hacía un espacio donde se podía no se podía salir una cancha y ahí visteaban en el visteo era ver quien tocaba primero al otro haciendo lo que ya dijimos marcar al oponente sin poderse retroceder mucho acá vemos que están haciendo la canchada divirtiéndose y tienen un espectador mientras toma su mate y fíjense la posición baja como tiene el giro de muñeca para dar el el toque y esto por las distancias que están manejando es hacer la presión en una fotografía es difícil pero es es mi video yo hago lo que quiero me parece que es un visteo a la mano tiene el brazo descubierto fíjense y ahí con el poncho se está cuidando que no entre acá una muy linda foto a partir de acá vamos a empezar a ver muchas fotos de visteos amistosos de lo que les estoy diciendo visteos a primera sangre juegos porque hay un auge en lo que es la cultura campestre la grima criolla está viendo sus últimos tiempos de vida en el campo hasta que se vaya perdiendo el registro poco a poco esta es una foto de 1940 donde vemos pantalón recto camisa un lengue tiene un panuelo sombrero fíjense no no podría no hay mucho para porque también el lugar no bastante árido no sabemos ni qué lugar es es el problema del que les estoy diciendo es muy difícil recabar datos a continuación una foto yo la calculé en 1950 por el tipo de pitch y el tipo de fotografía que es no sé si es una plaza la entrada a un lugar por el tipo de planta y el camino que se ve están ahí también haciendo otro vistazo amistoso después tenemos esta fotografía realizada por René Burri que era un fotógrafo renombrado es la estancia de Rincón de López en 1958 esta estancia tiene una particularidad esta estancia ya data del año 1783 que pertencía a Don Clemente López de Osornio el cual él muere en manos de los indios está situada a la margen derecha de Río Salado esta estancia y en esta estancia quien vivió y quien nació Don Juan Manuel de Rosas será la estancia de Rosas y bueno es una estancia que tiene mucha historia mucha historia ahí vivió Rosas hasta los 9 años acá vemos un vistazo amistoso no hay dudas que este fue un vistazo amistoso y bueno fíjense como en la foto anterior la pose baja midiendo vistiando con la mirada y como el otro se repite la misma imagen que la otra el que está en el piso con el cuchillo puntando hacia él y el otro que está con el cuchillo invertido ya listo para darle el golpe de muñeca y tocar la que era de la estancia que se hace el aire ahora a continuación un duelo a primera sangre del año 1966 Dalmiro Sainz y Don Secundino Cabezas esta se dio en el círculo criollo El Rodeo en 1976 como dije en El Palo Mar hay varias versiones a mí me contó la versión de una persona que estuvo ahí que no es la misma que figura ni en la revista ni la que figura en internet la voy a contar un poquito como yo la conozco y bueno lo que yo lo que me dijeron y justamente gente allegada también a Dalmiro Sainz me confirmó la misma historia hace poco o sea no Dalmiro Sainz se presenta en el Rodeo Don Secundino Cabezas era un era el animador y se le tenía fama de buen visteador parece que tomaron vino Dalmiro Sainz estaba un poquito animado había llevado fotógrafos para realizar la nota él quería hacer un visteo a primera sangre hacer la nota Don Secundino Cabezas no quería hacer ningún video no quería hacer fotos no quería hacer nada y ahí es donde Dalmiro Sainz que era un tipo que sabía era un tipo que tenía inclinaciones a deportes de contacto de hecho había hecho karate creo que si no me equivoco era la primera Dan había escrito un libro sobre karate bueno él va y le decía que él era campeón de esgrima lo buscó lo buscó hasta que Don Secundino Cabezas fue a pelear tanto Balcántaro a la fuente que al final se rompe bueno se fueron a otro lugar hicieron la pelea a primera sangre le corta la cara y Dalmiro Sainz quedó feliz porque tenía el primer duelo a primera sangre retratado en una revista de conocida como la revista gente se da la mano y bueno y ahí terminó la cosa no llegó a mayores y fue un duelo de verdad y de Don Secundino Cabezas demostró que el gaucho sabe vistear unas fotos muy lindas interesantes y que retratan un duelo real a primera sangre acá vemos otra fotografía de un visteo teatralizado en Los Ombudes en 1967 la quinta de Los Ombudes porque teatralizado es miren las pichas y ya en ese estos tienen pichas del 1850 debe haber sido una representación acá vemos un visteo amistoso aproximadamente en 1970 es un visteo real una reunión familiar aparentemente mucho para decir más no hay y ya podríamos empezar a meternos en otros temas ya a lo largo del siglo XX aparecieron muchas películas en las que se retrataba la grima criolla entre ellas tenemos no sé mi favorita es historia de 900 veo un duelo está Hugo de Carril un duelo que la verdad me gusta mucho se notaba el realismo y el conocimiento tenemos también Juan Moreira con Rodolfo Abevan de Leonardo Fabio Fantasma de Buenos Aires una película muy linda hace un poco visteo pero la película retrata muy la época y habla de Ventarrón Amalio Reyes Abalay Un Guapo del 900 Martín Fierro tenemos muchas películas hay una película Tempo de Advento Brasilera con un duelo muy lindo todo hecho bueno empezamos a ver en el cine empezamos a ver el duelo criollo ya a lo largo del siglo XX y ya en este XXI también hasta en los dibujitos hasta el dibujito de Martín Fierro que se ve como tenemos impregnada esa época también se ve hasta en historietas pura pinta Carvajo Garazú y compañía hasta el corto Maltés de Italia retrata esa época cuando él en su cómic hace que visita estas tierras entonces acá vemos imágenes en las que están todas estas películas y bueno que retratan esa época y pasemos ahora a otros detalles acá vemos una foto del malevo Severo Castellano alias Alpargatas del año 1900 esta foto pertenece al Archivo Histórico Nacional este malevo era un delincuente no es que un malevo de 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 Piringuindín fíjense como está vestido el cuchillo él no tiene un grillete atrás está esposado o atado lo vistieron para la foto le pusieron un cuchillo y una pistola adelante miren miren el cuchillo que portaba un cuchillo importante y bueno estos eran los delincuentes de antes miren como tienen las botas dadas ahí con tipo una polaina una foto linda para retratar a una época el malevo Alpargatas acá vemos otra foto esta me la envió el amigo Fontenla esta vemos un fallecido de un cuchillazo una cuchilla de carnicero bueno esta foto es del año 1940 pero que detalle tenemos en esta foto pues la verdad es una foto cruda fíjense el tirador lo tiene alto porque lo tiene alto una vez porque el hombre está bien muerto entonces cuando lo habrán levantado se le habrá movido pero igual es un tirador bastante grande cuando uno peleaba y peleaba a muerte se solía levantar el tirador a la altura de las cuchillas flotantes para protegerse ese era el tirador verdad bien ancho igual este puede ser que lo hayan arrojado el cuchillo también es bastante por la dirección esta foto pertenece a un libro de medicina una foto muy linda y la grima criolla solo estuvo ahí yo estoy mostrando como estas fotos estuvieron en diferentes lugares bueno y retratos grabados como era algo de la vida diaria y que es en la vida diaria todo hay publicidades sobre la grima criolla donde uno muestra como esto es natural acá tenemos una foto de Wolf and Shore de origen suizo era una empresa que se dedicaba a los cuchillos el cuchillo que ellos tenían una marca que se llamaba el mate que hoy en día todavía se ven en algunos cuños el dibujito de un mate son cuchillos viejos esta empresa empezó a funcionar en 1887 no sé cuándo dejó de existir creo que fue en los primeros años del siglo del año 30 de 1930 tenía una sede en Rosario y la sucursal era en Buenos Aires fíjense que linda publicidad y ahí con una leyenda dice que está peleando con el cuchillo luchando con marca el cuchillo el mate bien la imagen la verdad dice pucha me embromé por no haber comprado cuchillo marca el mate es añudo amigazo no hay como los cuchillos marca el mate jeje acá vemos a continuación otra imagen de yerba mate meta fierro esta yerba mate era de la empresa de Domingo Barté este era un yerbatero que fue trabajó en todo lo que es yerba deforestación desde 1870 a 1930 dominó la industria yerbatera y la maderera durante muchas décadas fíjense la publicidad que tiene en su envase hay latas circulando todavía de estas yerbas que tiene esta imagen muy linda se ve los ponchos ahí los cuchillos creando dos gauchos pura esgrima tiene un par de detalles esas botas ahí con espuelas esta es linda 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 imagen lubricante fax donde compra se compara el cuidado del facón y el poncho con el motor de la década de 1940 dicen eran el complemento indispensable de nuestro auto era su todo tanto que sin ellos no se concibe su éxito su existencia perdón está aislado en la inmensidad de la verde llanura lejos de toda población no contaba con otro medio de traslación que su caballo ni otra protección y defensa que su poncho y su facón análogamente el buen lubricante es algo más que el complemento de su motor es la vida misma sin él no podría funcionar como un poncho de invisible tramo y de infinitas formas el lubricante fax cubre y protege todas las partes móviles de su motor y cual acerado facón en las diestras manos del caucho fax combate la fricción y el desgaste asegurándole lubricación constante y eficacia en ciencia usando fax el lubricante de confianza su motor tendrá el aliento del incansable caballo criollo y le brindará toda su fuerza pique y velocidad muy simpática la publicidad comparan el flete el caballo y lo que era para el gaucho indispensable el facón fíjense como ya está arraigada esta tradición muy linda publicidad muy linda y la imagen espectacular espectacular también en lo que todos recordaremos son los almanaques de alpargatas tenemos dos series muy lindas está la ilustración de Mario Zabattaro que ilustró el Martín Fierros eso fue en los almanaques de 1938 y después tenemos los almanaques de Florencio Molina Campos el de Mario Zabattaro a mí en lo personal me gusta más por las imágenes la verdad están muy lindas muy lindas retrata los duelos cuando mata al indio están muy lindos las ilustraciones y ya vamos llegando al día de hoy hoy en día cómo está bueno se escribieron libros en el transcurso está de Jeremia Criolla de López Osornio Grima Maleva de Alejandro Fuertes tenemos un poco de el libro que escribí yo Grima Criolla de Armas Gauchas de Tras Yerbas en el que están la mayoría de estas fotografías también entonces si lo quieren adquirir consiganse un libro de Grima Criolla de Armas Gauchas de Tras Yerbas ahí están estas fotos y llegamos al día de hoy que dónde está la Grima Criolla y la Grima Criolla sigue viviendo cómo está entre nosotros yo en lo personal cuido la tradición hay mucha gente que también sigue haciendo cuánta gente pasó por por mí o que me brindó información es un montón un montón un montón y bueno acá lo que vemos es junto a Pablo Lisiaga un gran marambista yo estamos para una sesión de fotos que habíamos realizado esta foto la verdad dio la vuelta al mundo salió en revista que se traduce en nueve idiomas así y está en varios lados es una foto de un duelo criollo estamos representando un duelo criollo es una foto actual y a continuación les muestro cómo está hoy en día la esgrima criolla esta es la esgrima criolla hoy en día todavía la están practicando los chicos es el trabajo que hago yo y mucha gente más para que la esgrima criolla no se pierda el duelo criollo viste esta es nuestra tradición la tenemos que cuidar si viva la patria la 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 Gracias por ver el video.